ahí estamos más o menos y en el tutorial de hoy os voy a contar cómo utilizar una herramienta que os va a petar la cabeza la herramienta punto de fuga y os voy a enseñar cómo y cuando la podéis aplicar en fotografía de paisaje cuando y después de la intro correcto amigos hace ya dos semanas que compartí con vosotros ese archivo psv de la ciudad de madrid con el cielo en fuga con las trazas de los coches en la m30 y durante el vídeo os pregunté que me dijerais si tenéis alguna duda de todo el proceso que habíais ido viendo preguntaste dos cosas fundamentalmente una la herramienta de utilizar clonar color la que hice la semana pasada un tutorial de ocho o nueve minutos en el que os contaba cómo utilizar clonar color y que tenéis clín clín aquí que creo que os gustó bastante y luego otra herramienta que es súper llamativa que es la herramienta de punto de fuga es esa herramienta en la que se ven unos planos casi tridimensionales en el que íbamos moviendo las trazas y que queda muy muy bien y que podéis utilizar en muchas ocasiones y que os va a salvar la vida y que prácticamente nadie sabe utilizarlo en internet hay mil millones de tutoriales acerca de cómo utilizar esta herramienta que salió hace un par de versiones en photoshop para ponerlo en fotografía de arquitectura o en cajas o en una habitación es como poner un cuadro en una habitación cosas muy muy puntuales que realmente a nosotros que nos gusta la fotografía de paisaje de este estilo no vamos a sacarle provecho pero saber cómo utilizar las herramientas nos puede venir muy bien para hacer lo que vimos la semana pasada y que vamos al ordenador y os cuento cómo funciona realmente lo que teníamos era esta fotografía no habíamos acabado la fotografía final es esta que tenemos aquí vale esta es la fotografía y a final y fijaos cómo tenemos ahí muchas más trazas en la parte de la derecha porque teníamos ahí un poquito de una especie de calva os enseñaba cómo y en qué momento yo utilizaba esa herramienta para utilizarla lo que hay que hacer hay muchas formas yo realmente acoplo todas las capas que tengo en el momento en el cual quiero utilizar y aplicar la herramienta control mayúsculas alt e o este botoncito que tenéis aquí se aplican se acoplan todas las capas y en esta imagen es donde nos vamos a ir a filtro y aquí tenéis punto de fuga aquí nos va a salir lo siguiente fijaos aquí aparece este plano que tenemos porque es un plano que yo ya tengo hecho de cuando hice este tip pero es tan fácil como crear un nuevo plano tú te vienes a esta herramienta que tenemos aquí o pulsas la tecla c y nos va a salir este cursor en este cursor lo que hay que hacer es las cuatro esquinas de un plano el que tú quieras podríamos hacer este que tenemos aquí por ejemplo o el que tú quieras vale y cuando tengas esto vas a tener tu primer plano si queremos crear un plano nuevo para repetir lo que teníamos nos volvemos a nuestra zona y te vienes a hacer algo pues más o menos así tienes que ser bastante cuidadoso a la hora de hacer un plano en sitios donde tengas líneas va a ser mucho mejor te puedes venir a algo así y algo así y aquí tendríamos nuestro primer plano y lo bueno es que incluso si nos hacemos un zoom out un poquito por ejemplo fíjate como con esta herramienta vas a poder mover vale lo que tú quieras que sepas que lo vas a poder mover a veces desaparece un poco la cuadrícula tiene un poquito de fallos pero eso porque la herramienta es bastante avanzada depende de la tarjeta gráfica que tengas y todo eso una vez que tengas tu plano realmente lo que vas a poder hacer es vamos a poner otra vez un zoom más o menos normal aquí tenemos nuestro plano y este plano vamos a poder hacer prácticamente lo que queramos vamos a poder clonar si nos venimos a la herramienta de clonar tú podrías pintar podrías poner textos que de esos hay muchísimos tutoriales pero nosotros lo que vamos a hacer realmente es tan sencillo como coger una zona que tengamos aquí que me gusten las trazas o incluso podría coger otra zona que tenga aquí que me gusten las trazas pero esto va a ser más sencillo y vamos a traernos la aquí lo podemos hacer bien clonando podríamos venirnos a nuestra herramienta de clonar podríamos seleccionar como siempre se utiliza el clonador te vienes aquí y empiezas a clonar y te lo va a clonar fíjate siguiendo lo que tú necesites vale esto lo vamos a quitar porque hay otra herramienta que a mí por lo menos me gusta más que es directamente la herramienta de marco tú haces un marco te vienes aquí y coges la parte que a ti te guste el solomito lo que a ti te mola esto de aquí y una vez que lo tengas directamente lo que vamos a hacer es arrastrarlo desde esta zona hacia la zona nueva pulsando alt si pulsas alt lo vas a arrastrar si no pulsas alt lo que vas a hacer es mover el cuadrado entonces tú lo dejas aquí pulsas alt y arrastras y cuando arrastres fíjate cómo vas modificando y trayéndote esto donde tiene interés lo puedes dejar algo así más o menos fíjate que las líneas más o menos concuerden aunque luego lo vamos a poder modificar pero algo así más o menos puede quedar bien así puede quedar más o menos bien y aquí simplemente pulsas ok y vas a tener en esa nueva capa las transformaciones que tú hayas hecho ahora simplemente se trata de fíjate aquí tienes esta transformación que ya por si queda bastante bien lo que toca es bueno pues modificarla a través de una máscara yo le aplico una nueva máscara te vienes aquí por ejemplo y con esta nueva máscara lo que vamos a hacer es ir pintando por eso tengo aquí mi lapicero con un flujo relativamente pequeño algo así un flujo relativamente pequeño y con un zoom un poquito más grande y lo que vamos haciendo es pintando en negro en las zonas que nos interesen menos lo que hay que hacer es sobre todo suavizar los bordes pero esto ya depende de un poquito de lo que queráis hacer una vez que tú suavices tu borde y y y y y y y y Y aquí fijaos, una vez que has ido utilizando tu máscara Fijaos la máscara que hemos hecho, que es una máscara bastante sencilla Fundamentalmente lo que hay que hacer es, como digo, suavizar bastante los bordes Tienes algo que prácticamente nadie se daría cuenta Que aquí hemos hecho absolutamente nada Y esto lo puedes hacer con todo el cuidado del mundo Aquí la clave es seleccionar bien el plano Imaginaos que podríamos hacerlo de nuevo en esta zona que tenemos aquí Si quisiéramos venirnos a nuestra zona, te vienes a tu punto de fuga Puedes volver a acoplarla todo si quieres Aunque en este caso a lo mejor no hace falta Te vienes, punto de fuga Y aquí podríamos crear, si quisiéramos, otro plano Te vendrías aquí, aquí, aquí Y la clave, como siempre, es que quede más o menos bien Fijaos en las líneas, hay que tener un poquito de visión tridimensional Te la puedes traer fuera para que quede mejor Y aquí te puedes traer esta de aquí, por ejemplo Pues puedes hacer lo mismo Puedes arrastrar esta Te la puedes arrastrar aquí Te la puedes arrastrar aquí Y fijaos como va quedando Siguiendo ese plano Y una vez que tienes esto Sería volver a repetir la historia Y volver aquí con tu pincel A pintar en negro Y vas suavizando la zona para que quede a tu gusto Y lo puedes hacer, ya te digo, de mil millones de maneras Pero lo que consigues es Pues esto que tienes aquí Modificar siguiendo absolutamente un plano Eso se puede utilizar muchísimo en este tipo de historias Se pueden hacer hasta muchos más ejemplos Tenéis que ser un poquito vosotros los que más o menos le encontréis La utilidad para la fotografía en la que estéis trabajando Lo importante es conocer la herramienta Siempre os lo digo Así que ya sabéis Tenéis que ser vosotros los que conociendo las herramientas Las apliquéis en las fotografías que vosotros creáis que se necesitan Nada más, la semana que me viene Voy a volver a compartir otro archivo PSB Todavía más complicado que este De mis archivos favoritos que tengo en el porfolio Vamos a poder ir viendo paso a paso Qué es lo que he ido haciendo En cada una de las etapas que utilizo en el procesado Y vais a poder preguntar o decir Cuál es el paso o la herramienta que queréis que desarrolle Con un poquito más de detalle Y nada más Simplemente deciros que en ProcessingRAW.com Tenéis absolutamente todos estos procesados Paso a paso los podéis ir viendo Podéis ir viendo incluso las fotografías Desde dentro de la cámara Para que veáis cómo hago las fotografías Luego tenemos cursos de absolutamente de todo De Color Effects, de Snapseed, de DaVinci Resolve Viene un curso ahora de Photoshop Para fotógrafos que os va a flipar Y nada más lo tenéis aquí ProcessingRAW.com Amigos, como siempre Como siempre Me despido de vosotros Nos vemos Punto de fuga, eh Punto de fuga, eh Está guapo el punto de fuga Punto de fuga ¿Qué punto de fuga? ¿Qué punto de fuga? ¿Cuál es el tema? ¿Qué punto de fuga? Gracias por ver el video